A inicios de año, el prestigioso diario estadounidense The New York Times incluyó al parque arqueológico de Choquequirao en la lista de los 52 mejores lugares para visitar en 2024. El medio estadounidense señala, en los rincones menos explorados de Perú, Choquequirao se muestra como un tesoro escondido aún sin develar completamente al mundo. Esta espectacular ciudadela inca, que recibe menos de 10.000 visitantes al año, se enfrenta al desafío de su acceso remoto, una caminata de 3 a 4 días a través de terrenos desafiantes. Para comprender más de Choquequirao, el segundo sitio arqueológico peruano más notable después de Machu Picchu, entrevistamos al arqueólogo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Zenobio Valencia, quien con más de 10 años de experiencia de investigaciones arqueológicas en Choquequirao. Nos ayudará a comprender el contexto histórico, cronología y función de Choquequirao en el tiempo. Si hablamos de Choquequirao, estamos hablando de un ámbito del territorio de Vilcabamba. Choquequirao está ubicado en la parte occidental, digamos, de la cordillera más importante de Vilcabamba. Entonces, estamos hablando de uno de los asentamientos más importantes que manda edificar Pachacútec. Estamos hablando de esa época, que fue, sin embargo, retomado ya en la época del hijo de Pachacútec, Tupajín Cayupanqui, para seguir extendiendo la infraestructura constructiva dentro de Choquequirao. Estamos hablando juntamente que Machu Picchu serían dos enclaves importantes para controlar, administrar todo ese ámbito territorial que es de Vilcabamba, es decir, entre el río Vilcanota y el río Apurímac. Esas eran los dos importantes ríos que encerraban un territorio que tenía diferentes pisos altitudinales. Nosotros sabemos que en el área se encuentra el Nevado Salcantá, el Nevado Choquequirao, el Pumacillo, entre otros nevados. Entonces, cuando nosotros hablamos de Choquequirao, no estamos hablando solamente del monumento, ¿no?, como tal, sino estamos hablando de más de 200 sitios arqueológicos asociados a este sitio arqueológico que conectaba tanto con Machu Picchu como también con Vilcabamba, ¿no?, con el sector de Pizcos, Espíritu Pampa. Estamos hablando de asentamientos que vienen, pues, inclusive desde mucho más antes, ¿no?, desde la época Huari. Recuerden que en Espíritu Pampa se ha encontrado un contexto importante Huari. Entonces, cuando hicimos las investigaciones en Choquequirao, también nosotros pudimos encontrar contextos Huari, ¿no?, en diferentes sitios arqueológicos. Alrededor de Choquequirao, del sitio monumental, existen aproximadamente 200 sitios arqueológicos. Entonces, estas igual datan del mismo periodo. Entonces, nosotros debemos saber de que Choquequirao fue un asentamiento que fue fundado por Pachacúteca en sus expediciones de conquista de esa zona, ¿no?, y modificado, o en este caso, la mayor extensión arquitectónica la desarrolló Tupajín Cayupanqui, ¿no? Choquequirao, básicamente, tiene cinco sectores agrícolas, que son bastante extensas, en el caso de Pachayo, el sector de las llamas, como también Pinchaunuyo, ¿no? Y las áreas urbanas corresponden a la parte media de Choquequirao. Es decir, cuando construyeron Choquequirao, el primer sector que habrían intervenido nuestros antepasados, los incas, habría sido el sector 2, 3, 4, ¿no?, donde están actualmente las edificaciones urbanas más importantes, ¿no? Y poco a poco, estas se fueron expandiendo a medida de la necesidad, ¿no? Pero debemos considerar de que Choquequirao está, pues, en un espacio donde hay un nevado, este, el famoso nevado Padreyo, y como también el mismo Choquequirao, ¿no?, nevado Choquequirao. Entonces, el recurso era importante para el crecimiento de estos sitios, ¿no? Lógicamente que las áreas que antiguamente hayan ocupado los actuales andenes construidos, como de Pachayo y otros andenes que he mencionado, estas originalmente, pues, tendrían que haber seguido cumpliendo, digamos, espacios agrícolas, ¿no?, y que poco a poco fueron agrandándose o construyéndose a medida de la necesidad, ¿no? Bien, desde los años 80 se han desarrollado importantes intervenciones en Choquequirao, ¿no?, tanto por Copesco como también el Ministerio de Cultura, ¿no?, por entonces Instituto Nacional de Agricultura. Actualmente el Ministerio de Cultura viene desarrollando trabajos de investigación y puesta en valor en el sector Pachayo. El sector Pachayo es uno de los sectores importantes, está denominado como el sector 11, ¿no? Ese sector tiene un extraordinario sistema hidráulico que regaba cada uno de los andenes que están construidos, ¿no? Entonces, actualmente el Ministerio de Cultura viene desarrollando, viene sacando importantes resultados, seguramente el residente, el arqueólogo que está en campo podría tener mayores detalles, ¿no?, de esas investigaciones, pero sin embargo los trabajos que desarrollamos durante el año 2005, ahí pudimos determinar cómo era el crecimiento de Choquequirao desde su origen, ¿no?, desde la fundación de la parte central que es en la parte alta, ¿no? Para eso nuestros antepasados habían modificado todo un cerro, ¿no?, toda una formación rocosa, ¿no?, el espolón de Choquequirao. Entonces, a partir de ahí fueron creciendo los diferentes sectores, del sector 1 que está en la parte superior, donde está la tumba principal de uno de los jerarcas incas, el sector 2 donde están las colcas del sector 3 y 4 en la plaza principal y el 5 también en el husno principal, ¿no? Entonces, esas serían las primeras edificaciones que se habían desarrollado y a partir de ahí iniciaron con la arquitectura, con la construcción de los demás sectores agrícolas, ¿no?, que corresponderían al sector 7, andenes principales, el sector 8 donde están las actuales llamas de Choquequirao, la cual fue descubierta justamente en el año 2004 cuando desarrollamos un proyecto de catastro y de limitación del parque arqueológico de Choquequirao, ¿no? Y así sucesivamente fueron creciendo los demás sectores, ¿no?, como el sector Pinchaunuyo, Parachayo, Paratepata, Piquiwasi, entre otros, ¿no? Y también la construcción de los sistemas hidráulicos que existen en la zona, ¿no?, debemos ver de que el entorno donde está Choquequirao como Machu Picchu está en un ámbito donde se encuentra, pues, como les decía, la cadena de la cordilla de los Andes, de los Andes, en este caso de Vilcabamba, ¿no?, entonces nosotros podemos ver de que los Incas siempre estaban asentados en lugares con abundancia de agua, ¿no?, en este caso, por ejemplo, si vemos el contexto del Valle Sagrado, está asociado siempre a los nevados, ¿no?, entonces el recurso hídrico en esos tiempos era muy importante para el crecimiento del imperio, en este caso, ¿no?, para el crecimiento de todos los sitios que había fundado Pachacuti, como pequeños Cuscos, ¿no?, entonces estas capitales eran importantes porque controlaban gran parte de estos dos importantes ríos que, digamos, encierran toda la región del Cusco, como es el río Apurímac, que viene de las partes altas, digamos, de Espinar, y como también el Vilcanota, ¿no?, que tiene como nacimiento entre Puno y Cusco, ¿no?, ¿no?, entonces el tema hídrico era importante ya en esos tiempos prehispánicos del siglo XV, ¿no? Bien, yo quiero invitar, pues, a la gente, ¿no?, sobre todo a los jóvenes que están habidos de conocer nuestra identidad cultural, ¿no?, yo creo que yendo a Machu Picchu y a Choquequirao, ahí el peruano, el cusqueño, se reencuentra con su historia, ¿no?, con su pasado, y a partir de ahí tendrá una mejor identidad, entonces yo invito a las personas que quieren ir, que lo tomen como un reto, ¿no?, lógicamente con una preparación física, ¿no?, es importante que conozcan este monumento, ya que conecta con Machu Picchu, ¿no?, es lo más importante, es decir, cada uno de los sitios arqueológicos que hay en el camino, que conecta estos dos importantes sitios, van a disfrutar, y yo sé que se van a llevar una extraordinaria experiencia, ¿no?, además que es un reto, ¿no?, para los jóvenes, sobre todo, ¿no?, conocer este sitio, y seguramente a futuro habrán nuevas vías que puedan conectar este importante lugar, este, para los demás turistas, ¿no? Choquequirao, o cuna de oro, es una de las construcciones incas más impresionantes que conectó los Andes y la Amazonía, y que pone nuevamente al Cusco y al Perú en las miradas de todo el mundo. Choquequirao tiene aún muchos misterios y secretos por develar de la proeza administrativa, política y religiosa que alcanzaron nuestros antepasados, los incas.